El nuevo hangar es de 957 metros cuadrados superior al primero... ...y entre ambos ocupan una superficie total de 1.600 metros... ...lo que ha motivado una serie de modificaciones... ...para poder habilitar la economía de escala... ...al tener ambos hangares contiguos. La superficie útil de este hangar ahora son 957 metros más... ...el otro eran 646... ...por lo que ahora tenemos una superficie global de 1.600 metros... ...tener una superficie de 1.600 metros... ...en un helipuerto pequeño y en Ceuta que es pequeña... ...creerme que ha sido un esfuerzo, un reto... ...hemos tenido que modificar los dos aparcamientos... ...para sin perder ninguna plaza de garaje... ...sin perder ninguna, dividir aparcamientos para personal... ...de aparcamientos para pasajeros... ...y optimizar el espacio, la superficie que tenía la concesión de AENA... ...y gracias a eso pues hemos, digamos, liberado este terreno... ...para poder hacer un hangar que sea contiguo al que teníamos... ...porque hay lógicamente una economía de escala... ...en cuanto a que no es lo mismo tener toda la instalación junta... ...que tener talleres separados, personal separado, etcétera. ...ahora ya tenemos también un cuarto de línea... ...donde por ejemplo los pilotos si tienen algún... ...ven alguna incidencia, alguna cosa... ...pues ya no tienen que perder tanto tiempo... ...van ahí, indican que es lo que tiene... ...ahí hay un mecánico, un certificador... ...y él ya lo comunica al servicio de mantenimiento... ...para que se hagan las acciones correctoras oportunas en... ...el nuevo hangar va a permitir la ampliación... ...de la flota de helicópteros actual... ...ya que el objetivo de la empresa Eliti... ...es pasar de los tres actuales a duplicados. La verdad que son unas instalaciones muy dignas... ...muy dignas para España, no solamente para Ceuta... ...y nos permite además de poder ampliar la flota... ...porque ahora mismo estamos operando... ...junto con la UTE, cuatro helicópteros... ...en octubre vendrá un quinto... ...y le tenemos echado el ojo... ...que en función de cómo vayan desarrollándose las cosas... ...y las nuevas rutas... ...pues tendremos seis helicópteros ¿no?... ...y aparte de eso podremos hacer también mantenimiento a terceros... ...a empresas que tengan... ...el mismo tipo de flota que nosotros... ...y necesiten que le ayudemos para hacer... ...sobre todo mantenimiento en base". También permitirá el nuevo hangar... ...la posibilidad del llamado mantenimiento en base... ...es decir, el desmontaje total de la aeronave... ...lo que lleva cuatro años... ...porque hay que volver a instalar todas sus piezas. Aquí mantenimiento en base... ...es cuando hay que desmontar el helicóptero... ...o sea, es cuando es un mantenimiento... ...más largo, más específico... ...y con muchas más tareas... ...que es por ejemplo... ...el helicóptero este que está aquí... ...este helicóptero entró en mantenimiento de cuatro años... ...el día 6 de marzo... ...está previsto que salga si Dios quiere... ...el día de la Virgen de África, el día 5... ...y se ha desmontado completamente... ...es una revisión la más larga que hay... ...son cuatro años, 4.800 horas... ...se desmonta completamente... ...se cambia todo lo que hay que cambiar... ...por vida límite o porque esté mal... ...y luego se vuelve... ...a montar completamente... ...y este además va a llevar... ...los dos motores... ...nuevos y la transmisión... ...también completamente nueva". El ITI trabaja también ya en proyectos... ...muy avanzados de abrir nuevas rutas... ...Tángel Algeciras, Tetuán Algeciras... ...y Gibraltar Málaga... ...también en prestar servicio... ...a buques que pasan por el Estrecho... ...y demandan este tipo de servicios... ...de avistallamiento que actualmente... ...no se facilita. Gibraltar Málaga... ...ruta de pasajeros... ...luego con el helicóptero que viene en octubre... ...que va a servir de backup... ...por si hay alguna avería o algo... ...pues que podamos... ...sobre todo hacer la ruta más corta... ...aunque puede ir a Málaga perfectamente... ...con 412, con flotadores, con balsas... ...este helicóptero... ...también lo vamos a preparar... ...para hacer servicio de... ...darle servicio a los buques... ...que pasan por el Estrecho... ...eso no se ha hecho aquí nunca... ...no es novedoso... ...porque se hace en muchas partes del mundo... ...pero es llamativo que... ...en el Estrecho de Gibraltar... ...por donde pasan 96.000 buques al año... ...quitando los ferries... ...96.000 buques... ...los veamos pasar... ...y esos buques demandan servicios... ...pero aquí no somos capaces... ...de dárselo en el Estrecho. Gracias. 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 Gracias.